Amigas de YouTube, aquí les dejo estos pasos de baile, la coreografía, salsa para que lo hagan en sus casas en su tiempo libre. Esto les ayudará también a bajar de peso porque se queman muchas calorías. Uno de los beneficios que tiene el bailar salsa o cualquier clase de música ayuda mucho, mucho a bajar de peso. Gracias.